Hola queridas amigas, es un gusto volver a estar con ustedes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes para que adornemos esta bella plantita o nuestra maceterita con dos técnicas que es la pintura en pizarrón y un poco de pasta fría que te haya sobrado de otros proyectos. Entonces, puedes escribir aquí el nombre de la persona, le puedes poner un moño y es un hermoso regalo para que lo puedas obsequiar. Aquí como vemos le ponemos la dedicatoria y en estos dibujitos que le vamos dejando podemos poner el nombre de la plantita para que sepamos qué es lo que estamos regalando o qué es lo que estamos recibiendo. Obviamente esto no es menta, es una plantita que tenía porque no tengo a la mano menta pero es nada más como ejemplo de cómo puedes escribir. Si te llegaras a equivocar, no importa ya que con una toallita húmeda puedes borrar y volver a escribir nuevamente. Espero esta labor te guste, la lleves a cabo. No olvides compartir con tus amistades ya que así me ayudas a que siga haciendo videos para poner hermoso nuestro hogar. Empezamos. Vamos a empezar a trabajar en nuestra macetita de barro y lo primero que vas a hacer es con un trapito húmedo o una toallita húmeda que tengas. Vamos a limpiar bien por dentro y por fuera para poder quitar cualquier polvo o residuos que tengas de tierra. Quita bien tus etiquetas y nos queda ya limpiecita. Una vez que ya la tengas limpia, con pinturita acrílica blanca y con una brochita o un pincel, empezamos a pintar. Puedes ponerle el color que tú quieras. Para mí siempre lo más viable es ponerle base blanca, ya que después de ponerle la base blanca puedes pintarle al color que tú quieras. Aunque creas que no es importante pintar por dentro, recuerda que sí es importante, ya que esto es la base para que podamos nosotros también poner barniz. Así ya queda perfectamente cubierto con su barniz y protegido y después no tienes ningún problema de humedad o de que se esté rompiendo o echando a perder por la humedad tus trabajos. Ya con su barniz que le ponemos, dos, tres capas de barniz, ya nos queda perfectamente bien. Aunque lleve la tierrita y le eches agua, ya no tienes ningún problema con tus macetitas. Como es barro, absorbe muy rápido todo lo que es la pintura. Así es que no tienes problema de estar dejando secar durante media hora o una hora. Por dentro no es tan importante que des varias capas, ya que con una capa te puede quedar perfectamente bien. Por fuera puedes darle dos capitas, ya que después de estas capas blancas ya le vas a poner el color que tú quieras o conforme a la decoración que estés haciendo. Y de igual forma lo puedes dejar así en color blanco. Una vez y ya ha secado nuestra macetita, nos va a quedar así. Y lo que vamos a hacer es, sobre nuestra mesita, vamos formando un rollito en color azul. Amasamos de igual forma la blanca. Puedes hacerlo de un solo color si quieres. Puro azul o combinarlo así. Con blanco o con el color que estés trabajando. Y de igual forma. Una vez ya tengas hechos tus dos rollitos, únicamente lo que haces es hielos trenzando uno sobre otro. Así de esta forma. Una vez los vayamos trenzando así, vamos a colocar en esta parte de abajo un poco de pegamento. Ponemos pegamento en esta parte de acá. y vamos colocando todo alrededor. Lo vas colocando. Una vez que ya has terminado de poner todo alrededor lo que es tu adorno, ahora vamos a tomar un pedacito de de masita combinada con los dos colores que hemos hecho, el blanco y el azul. Y nos queda este color más claro. Únicamente apachurramos. Así. De esta manera vamos adelgazando lo que es la masita. Una vez ya la tengamos delgadita, vamos a poner el moldecito de de un moño. Recuerda que si se te hace difícil conseguir estos moldecitos, todo esto los encuentras en todos estos moldecitos los encuentras en el internet. Puedes irlos buscando si se te dificulta para imprimir. En el Facebook de Arte y Manualidades Miki te voy a dejar los moldes tanto de la flor como del moño para que puedas sacar. Ya una vez que has sacado el moldecito y lo has cortado te va a quedar así. Únicamente con tus deditos pasa adelgazando y vas dándole forma aquí en las orillas. por eso le llaman masa moldeable porque la vas moldeando y todas estas impurezas o imperfecciones que quedan ya con tus dedos las vas alisando y ya te va a quedar así tu moñito. Una vez que esté listo únicamente lo que haces es doblar y con la colita de tu pincel abres te va a quedar así. Con un pedacito de esta masita volvemos a darle formita delgada y únicamente lo que hacemos es sacar una pequeña tirita así la cual acomodamos alrededor de nuestro moñito. puede ser en este color o en otro color más oscuro y aquí enfrente puedes poner con un poquito de pegamento algún adornito que tengas y ya te va a quedar tu moñito de esta manera. Lo dejamos secar para después poder adornar nuestra maceta. Una vez que ya ha secado nuestra maceta nos queda de esta forma mira que hermosas quedan recuerda que aquí pusimos la pintura para pizarrón de igual forma en las figuritas que hicimos esto ya está listo para que le pongas su barniz unas dos capas por dentro y una por fuera esto no lo vas a barnizar ni esto donde pintaste solamente todo lo demás y la parte de abajo la parte de adentro damos dos capas y queda listo porque porque si le pusieras barniz aquí ya no puedes hacer tus dibujos o escribir lo que vayas a escribir con tus gises recuerda que el barniz lo tienes que poner en una superficie o en un área que esté ventilada no lo puedes hacer en un lugar cerrado como ahorita ya que contiene químicos que pueden dañar nuestra salud o nuestra garganta al rato vas a terminar bien happy con todos los olores que salen del barniz entonces por eso no lo haré aquí ya quedó listo para escribir por ejemplo para ti con amor mira que hermoso queda y aquí puedes poner el nombre de tu plantita o de lo que vayas a poner por ejemplo este si vas a poner una plantita de menta y ahí ya queda que la plantita que voy a poner ahorita solamente es para mostrarte como queda esto obviamente no es la menta así nos queda espero esta labor te guste la lleves a cabo y compartas con tus amistades un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima no es la próxima no es la próxima no es la próxima